Marquen pues Afeca otra vez Para matar todo el mundo Para acá, acá va mucha gente Ejejeje Ejejejeje A ver, yo voy a caer en un momento Aaaaaah Ejejejeje 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 Ejejeje 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 UAB hostil en el área Pero voy a ganar rapidito Para agarrar ese Ahí se le fue Me da uno Movimiento enemigo Ejejeje Ah, pero te dicen que agarrar una caja azul Esa que te hagan la mano Vuelve a la base Vamos Fuego Se movió, no lo veo Ahí viene el gas Tu equipo entró en la zona segura Tu compañero de pelotón ya está en el Gulag Si sobrevive, se redesplegará Apoyo de mortero en camino Entendido Va un ataque de mortero Joder, que nada allí Nuevo impacto, disparos fallidos Chichi, por que no estoy guando ¿Te salió, chichi? ¿Te salió, chichi? Ah, bueno, yo me maté Vete Vete Ah, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ahí estoy Claro que estoy saliendo, marco Pero me mataron hace rato Me mataron hace rato Ah, la madre Que se había ido a la otra casa Tengo que estar con eso Y después Estén